Hola que tal amigos y amigas, estamos en un nuevo desafío ejercístico aquí en el canal de Nau64 en Youtube Les habla el maestro Fides José Riverol y estamos en nuestro curso de táctica 2155 Es el turno de las blancas, les recomiendo poner pausa, tratar de solucionarlo y después comparamos notas Muy bien, nos remontamos al año 1737 Ya hace bastante verdad Es una creación del jugador Stama en donde con esta situación de la posición logra vencer a las piezas negras ¿De qué forma? Fíjense, en las negras parece que es inminente la coronación Algunos se les dirá, bueno pero si yo puedo pegar un hack, el rey se tiene que ir y avanzar el peón Y con eso por lo menos intentará hacer algo, ¿verdad? Al poder promocionar también la dama Pero acuérdense que el que corona primero siempre tiene mucha ventaja, especialmente en piezas pesadas Por eso, eso no sería recomendable para las blancas Por otro lado, la jugada G7 que también se puede ir de las manos para ir a coronar Nos encontramos con que hay un G1 que coronaría dama y controlaría la futura coronación de dicha pieza También en G8, ¿verdad? Entonces, como que estirar el peón una casilla hacia adelante no funciona La idea es la siguiente Contra G7, la única forma de que las negras paren la coronación de las blancas sería coronar Entonces, ¿qué hace el blanco? Primero, un bloqueo Miren que bueno Torre G1 Entregando la torre La idea es clara, ¿no? Contra torre G1 G7 y ahora sí, se está coronando dama Y la ventaja sería decisiva por parte de las blancas Que quedarían con una dama contra una torre Otras jugadas alternativas por las negras tampoco ayudaría mucho Recuerden que acá las blancas están ganando de una forma muy sencilla Si les tocara movernos Sencillamente se comen el peón Luego se comen el peón de F5 Y con dos peones más en el final de torre Les pan comido para ellas, ¿verdad? Entonces, otra jugada como tipo Supongamos, torre H6 Lo que les decía, ¿no? Torre por G2 Y se termina la partida Después de rey por F5 Obviamente, este El conductor de las blancas Esto lo ganaría jugando correctamente, ¿no? O sea, por ejemplo, también Jugar, por ejemplo, torre H2 Tampoco funcionará mucho Porque existe G7, ¿verdad? Más allá de que haya un hack en H6 El rey se retira Y nada pasaría Porque las negras no pueden o evitar la coloración O que le coman la torre Este Bueno Ya ven que las blancas estarían ganando De todas las maneras posibles Como siempre, igual les recomiendo Poner la posición en un tablero Tratar de Ustedes mismos hacer su propia jugada Tratar de a veces encontrar Otra forma de ganar Etcétera Un poco como para entrenar Bueno Espero que les haya gustado El video de hoy Aquellos que quieran Lo pueden compartir con sus amigos En las redes sociales Dale un like Por supuesto Suscribirse al canal Si no lo has hecho Y dejar algún comentario Como siempre estoy abierto A que me manden Posiciones de partidas Pueden ser problemas También Si ven algo muy Muy interesante Para compartir con todos Los amigos del canal Bienvenido sea Nos estamos viendo el día de mañana Que pasen bien Chau 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 chau